Hola a todos, en el vídeo de hoy os vengo a hablar de un ordenador que tiene la potencia de uno de sobremesa pero que cabe literalmente en un bolsillo. Se trata del Leith Panda Alpha, un dispositivo que de primeras no os va a parecer barato, ya que el modelo que yo tengo cuesta 409 dólares, lo que viene siendo al cambio actual unos 367 euros. A muchos de vosotros os recordará a las famosas Raspberry Pi que ya he analizado en varios vídeos de este canal, aunque las diferencias son muy notables. Fijaos que en este tengo un procesador Intel, concretamente el Core M3-8100Y. Este es muchísimo más potente que el procesador que incorpora la Raspberry Pi 4. También tenemos 8 GB de memoria RAM, 64 GB de memoria interna del tipo eMMC, Wi-Fi, Bluetooth, salida HDMI, Gigabit Ethernet y más cosas que os iré contando. Además, este puede funcionar con un Windows o Linux exactamente igual al que llevan nuestros ordenadores portátiles o de sobremesa. Recordad que la Raspberry Pi lleva otra arquitectura de procesadores, utilizan ARM. La versión que yo tengo de este PC de bolsillo viene con Windows 10 instalado en la memoria interna, pero sin activar, ya que si me lo compraba sin el sistema operativo activado, me ahorraba unos euros. Por eso, antes de seguir con este vídeo, os tengo que decir que está patrocinado por GBG Mall, una tienda de compra de software online donde se pueden adquirir licencias para Windows o Office a buenos precios. Cuando compras una licencia de este tipo, te darán una clave que te sirve para activar el software. Básicamente, estas son tan baratas porque son del tipo oEM. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, la empresa compra un gran volumen de claves. Y también significa que la clave que a ti te den, una vez activada en nuestro ordenador, se asocia con el hardware y ya no la vamos a poder utilizar en ningún otro equipo más. Eso sí, son totalmente legales y el proceso de compra es sencillo, muy rápido y se puede pagar incluso con PayPal, tal y como estáis viendo ahora mismo. Por cierto, si usáis un código que os dejo en la descripción, os harán un 20% de descuento. Para que veáis que todo esto funciona, la clave que he comprado la estoy poniendo en el mini PC. Cuando os he dicho que esta pequeña placa lleva el mismo software que nuestros ordenadores de sobremesa o portátiles, me refiero a que vamos a poder instalar cualquier programa que se nos ocurra. Eso sí, teniendo siempre presente el rendimiento máximo que puede ofrecer este dispositivo. Para daros una idea orientativa de cuáles, he ejecutado un famoso benchmark que se llama Cinebench que me ha medido la capacidad de la CPU. El procesador Intel M3 8100Y de dos núcleos me ha dado 435 puntos, lo que lo sitúa un poquito por debajo de un procesador i5 de quinta generación para portátiles. Si vamos al apartado físico, la placa mide unos 11 cm de larga por 8 cm de ancha. Tiene tres puertos USB 3.0, un USB tipo C que usaremos principalmente para llevar la electricidad, un jack para poner un micro o unos auriculares, puerto gigabit ethernet y salida HDMI con capacidad para sacar vídeo hasta en 4K a 24 Hz. Si la damos la vuelta nos encontramos varias cosas curiosas. Una de ellas es el chip de las comunicaciones, es decir, el Wi-Fi y el Bluetooth. Para que funcione correctamente el Wi-Fi debemos instalar la antena que se nos incluye en la caja. Hay que engancharla como estoy haciendo yo ahora. Luego las terminaciones del cable podríamos dejarlas fijadas en alguna superficie a través de sus pegatinas. También por esta parte tenemos conexiones del tipo M2, es decir, que vamos a poder instalar por ejemplo una unidad de estado sólido como si fuese un PC de sobremesa. Esta que estoy señalando con mi dedo viene serigrafiada como M2KeyM. La podemos utilizar para poner un SSD. La otra conexión está etiquetada como M2KeyE. Este tipo normalmente se utiliza para instalar tarjetas de Wi-Fi o incluso de telefonía para tener datos 4G. Otras conexiones francamente interesantes que tiene son todos estos pines. Como veis son de Arduino, de protocolos de conexión I2C, RS232, etc. Es decir, que vamos a poder hacer proyectos de electrónica con ella. Podría conectar a estos pines un pequeño motor eléctrico o un LED y programarlos gracias al sistema de desarrollo de Arduino. De hecho, el software necesario viene preinstalado en el sistema operativo Windows que traía la placa. Ya sé que a estas alturas del vídeo alguno estará pensando, oye Alejandro, por más de 350€ te puedes montar una torre por piezas más potente que esta placa. Y efectivamente es así, no cabe ninguna duda. Aunque debemos tener en cuenta dos cosas sumamente importantes. La primera, como ya he dicho, es el tamaño. Fijaos que la puedo poner en la palma de mi mano. Y la segunda es el consumo energético. Con el cargador que se nos incluye en la caja mientras está encendida con Windows 10 reproduciendo un vídeo de YouTube, consume menos de 20W, cifra bastante, bastante baja. El dispositivo de primeras está algo limitado en cuanto a espacio para instalar aplicaciones. Pensad que tenemos 64 GB para instalar en ellos el sistema operativo y todos los programas y juegos que vayamos a utilizar. Me ha ocurrido que tras poner el Counter Strike CSGO para probar su rendimiento gráfico me he quedado con muy poco espacio disponible. De hecho, también hay que tener en cuenta otra cosa. La memoria que viene por defecto es del tipo EMMC 5.0. Es decir, una memoria con una velocidad de escritura y lectura como la de teléfonos Android de gama baja. El aparato, una vez que lo enciendes a través de un pequeño botón que tienes que pulsar durante unos segundos, te permite hacer bastantes cosas. Porque a pesar de no tener la potencia de un sobremesa, sí que nos puede dar bastante juego. Por ejemplo, en cuanto a contenido multimedia, podemos decir que es suficientemente solvente. Ahora mismo está reproduciendo un vídeo de mi canal en YouTube en 4K a 60 fotogramas por segundo. Por supuesto, para utilizar programas de ofimática tipo Word o Excel, tampoco vamos a tener el más mínimo problema. En cuanto a potencia para videojuegos, tenemos que tener en cuenta que no contamos con una tarjeta gráfica dedicada, sino que tenemos una dependiente del procesador, que es la Intel 615. Esta no nos va a permitir jugar a lo último de lo último con buenos gráficos. Por ejemplo, para jugar al famoso Counter Strike CSGO con unos frames por segundo aceptables, he tenido que poner la resolución en 720 y todos los ajustes gráficos en un nivel bajo. El procesador propiamente dicho en este juego suele estar por debajo del 75% de su capacidad máxima, la gráfica en torno al 99% y la temperatura del procesador se sitúa en torno a los 66 grados. De hecho, para controlar la temperatura, como ya os habréis fijado, la placa incorpora un ventilador. Este no siempre está girando, se va autorregulando en función de las necesidades de refrigeración del sistema. Lo bueno es que no es muy ruidoso cuando funciona. Desde la BIOS incluso es posible configurar a qué rango de temperatura queremos que se encienda el ventilador. A parte del Counter Strike he probado otro famoso juego de rallies, el Dirt 3. Este, nuevamente, lo he jugado en resolución 720 con los ajustes gráficos en bajo y ha estado por debajo de los 30 FPS, así que la jugabilidad no es muy buena. Quizás estéis pensando, pues tampoco me parece que el PC sea tan potente como nos dices en el título, Alejandro. La razón de que os diga que es potente reside en que realmente es posible mejorar su potencia con algunas ampliaciones de hardware. En primer lugar, podría usar una tarjeta microSD para ganar algo de espacio, ya que tiene ranura para ellas. Pero eso no mejoraría la velocidad de escritura y lectura del sistema en general. Así que lo que he hecho es instalar una unidad de estado sólido M.2 que me he comprado. Es de 250 GB y me ha costado unos 60 euros. Su instalación es muy, muy sencilla. Simplemente, por la parte de abajo, quito el tornillo gris que me servirá de sujeción y coloco el M.2. A tornillo y listo. Ahora tengo que instalarme Windows 10 en esa nueva memoria. Así que lo que he hecho es crearme un USB con Windows 10 que se puede descargar desde la web oficial de Microsoft. Luego, en la BIOS, digo que arranque desde el instalador del USB. Una vez hecho esto, en el asistente de instalación, he dicho que me ponga el sistema operativo en la nueva memoria. Después de haber finalizado toda la instalación del sistema operativo, he pasado un test de rendimiento al SSD. Que si lo comparamos con los resultados de la memoria interna que trae la placa por defecto, la diferencia es brutal. He vuelto, por ejemplo, a instalar y ejecutar el juego de rallies con los gráficos en bajo y resolución 720 y, como veis, ha mejorado significativamente el rendimiento. Ya estoy por encima de los 30 FPS. Es decir, sería jugable con esta configuración. Otra de las cosas que he probado es la edición de un vídeo en 4K con el famoso Adobe Premiere. Utilizando vídeos en esta resolución se puede llegar a editar, pero, por ejemplo, las previsualizaciones de contenido se notan que no van fluidas. De hecho, he bajado la calidad de ellas para que funcionen mejor. Así que os digo que el uso real y adecuado que podríamos hacer con esta placa es una edición en 1080, es decir, Full HD. También he probado el famosísimo videojuego Fortnite. Ya sabéis, ese juego de disparos y de construir que tan popular es. Con él, jugando en 1080, con todos los gráficos en bajo, he tenido momentos en los que me funcionaba por debajo de los 30 FPS con tirones muy evidentes. Y en otras partes del juego iba a más de 30 a 35 FPS. Como veis, la experiencia gráfica, sobre todo en videojuegos, no se acerca ni por asomo a la de un sobremesa con una gráfica dedicada, como podría ser una Nvidia 1050 Ti. Pero hay una cosa a tener en cuenta en esta placa. Es posible incluso colocar una tarjeta gráfica de un sobremesa. Tendríamos que usar una fuente de alimentación, un adaptador como el que veis en pantalla para M2 y la gráfica en cuestión. He llegado a ver videos donde instalan una 1060 de Nvidia o incluso una 2080 Ti. De hecho, si veo que el video os gusta, voy a hacer una segunda parte instalando una tarjeta gráfica que tengo sin usar para convertir esta placa en un centro multimedia potente para mi salón. Ese era mi objetivo final cuando me hice con este dispositivo. Actualmente, de forma temporal, lo que he hecho es imprimirme en 3D esta carcasa para que la placa quede protegida y pueda dejarla en el salón junto a mi tele. Allí ya no la conecto por cable Ethernet, sino por Wi-Fi que tiene buena recepción si hemos instalado las antenas. La conclusión que saco es que esto no es un producto recomendable para todo el mundo. Tienes que tener en cuenta que por el mismo precio te montarías un PC de sobremesa bastante más potente. Es decir, es solo interesante para aquellos que busquen minimizar el espacio, quieran bajo consumo e incluso necesiten realizar algún proyecto de electrónica aprovechando la potencia de la placa junto a las conexiones de Arduino que incorpora. Decidme en los comentarios si vosotros tenéis algún centro multimedia de algún tipo en vuestro salón o si simplemente utilizáis el sistema operativo de vuestra Smart TV. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!